¿Qué es lo que haría si fuera estudiante de periodismo hoy en día? No es un consejo, pero yo lo que haría si fuera estudiante de periodismo hoy en día sería crear un grupo de colegas estudiantes, buscar el apoyo de algún profesor enrollado y empezar a hacer periodismo y dejar prácticas en lugares donde te van a explotar y no vas a aprender prácticamente nada. En la realidad, los becarios en los medios son los que llevan el café, el trípode, o peor, los que hacen el trabajo de periodistas profesionales cuando todavía no están preparados para ello. Y lo que hacen es ponerlos a suplir y a ahorrarse el dinero de tener otro periodista. El periodismo requiere ser periodista, no necesariamente titulado. Hay países donde no existe siquiera la carrera de periodismo. Yo no he hecho la carrera de periodismo. La cuestión no es esa. Tener que pasar por lo que ahora mismo es un desastre completo, que es el sistema de los medios de comunicación actuales, para mí es incompleto, tanto que no saben ni qué hacer, ni a dónde van, ni cómo van, ni cuál es lo que ellos llaman el modelo de negocio, ni cuál es el futuro, ni nada. Y lo malo es que han perdido la mayoría de las cosas de ética básica, periodística, de veracidad, de honestidad, de independencia, de servicio a los ciudadanos, sino de los poderes. En Periodismo Humano lo que intentamos, o lo que hacemos, es recuperar el origen del periodismo, es decir, recuperar el control del oficio por parte de los periodistas, y hacer periodismo a través de estas nuevas tecnologías que nos permiten a un coste muy bajo poder hacerlo y ponerlo al servicio de los ciudadanos. El futuro va a ser cuáles son las fórmulas de poder financiar a que los periodistas puedan comer para hacer ese periodismo veraz, honesto, independiente, etc. Pero son dos cosas diferentes. Desde luego, el modelo que ha existido hasta ahora ya no existe. O sea, ese mundo que yo he conocido durante 30 años ya no existe. Entonces, para cualquier joven, intentar pensar que ese modelo para él va a existir, me parece como una ilusión óptica y mentirse a sí mismo. Entonces, creo que el futuro van a ser grupos de periodistas que se unen en proyectos concretos sobre temas, nichos le llaman ahora, concretos, y buscan la suficiente financiación para poder comer y hacer ese periodismo. Nosotros estamos usando, evidentemente, Internet, la web, Facebook, Twitter, y hacer vídeos de streaming, fotografía en multimedia mezclados. Es decir, todas las fórmulas dependerá de cómo, para qué. Llevo 30 años haciendo periodismo, que soy peor ahora porque publico en Internet y eran más bonitas antes porque las publicaba en un medio tradicional. Lo importante es la calidad del contenido periodístico, de la historia, de la fotografía, del vídeo, etc. ¿En qué soporte está? ¿Qué más da?